Padre Celestial te damos gracias nuevamente porque pareciera que es un domingo más pero sabemos que todo lo que nos has dado a lo largo de la semana y este día que es vida podemos hoy presentarnos delante de ti o desde nuestras casas diciéndote gracias por todo lo recibido y suplicamos que en este día Padre en donde tú nos permites estar en este lugar podamos escuchar tu palabra, podamos solicitar que tu Espíritu Santo nos enseñe en lo que respecta a estas lecciones que se han dado a lo largo de este semestre y en particular Padre Celestial de la carta a los colosenses que hemos estado viendo estos últimos dos domingos rogamos tu bendición y dirección y que todo lo que hagamos sea para tu gloria porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Bueno hermanos buenos días allá en sus casas, hemos estado revisando la carta a los colosenses y para darle seguimiento a lo que se ha dado en los domingos anteriores para ser preciso en los dos domingos anteriores, hemos visto la carta a los colosenses, yo quisiera hacerles unas preguntas para ver si ha quedado claro lo que se ha dicho a lo largo de estos dos domingos anteriores, a través de unas preguntas para ver si ya de alguna manera nos queda claro o también para aquellos hermanos que a lo mejor por primera vez ven estas lecciones de escuela dominical en particular en el libro de los colosenses. Una primer pregunta es cómo pudo haber surgido la iglesia de Colosas ahí en sus casas, esto se dijo en la lección hace 15 días, cómo pudo haber surgido esta iglesia que se desarrolló en Colosas, no sé si aquí tengan alguna respuesta o en sus casas también hermanos, de lo que ya se dijo hace 15 días, cómo surgió esta iglesia en Colosas o cómo pudo haber surgido. Sí hermano adelante, gracias. Era un siervo del apóstol Pablo y que él era de esa región que pudo y es muy probable que él pudo haber llevado el evangelio por instrucción del apóstol Pablo a Colosas y a la otra y a algunas otras comunidades, entonces es así como creemos que pudo haber surgido la iglesia. Sí, hay altas probabilidades, hay una cita bíblica en Hebreos en Hechos 19, 8 al 10 en donde nos manifiesta que el ministerio de Pablo en Éfeso duró alrededor de poco más de dos años y dice la palabra de Dios en esa cita Hechos 19, 8 al 10 que estuvo Pablo durante ese tiempo y muchos griegos y judíos que provenían de Asia o que precisamente vivían en Asia, escucharon el mensaje de Cristo, entonces se implica que precisamente uno de esos personajes o personas que habitaban en Asia en ese momento pudo haber sido Epáfras, esta cita y confirmación viene en Hechos 19, 8 al 10 y por eso implicamos que allí escuchó el mensaje Epáfras y lo llevó hasta su comunidad. Hay otra pregunta que viene relacionado precisamente a Epáfras, la siguiente pregunta es ¿quién llevó el evangelio a Colosas en sus casas hermanos? Si recuerdan también se dijo y es lo que acaba de mencionar este nuestro hermano, precisamente lo que acabamos de decir, llevó el evangelio a Colosas, Epáfras, o sea para que quede un poco confirmado, una tercer pregunta es ¿a qué otras ciudades de Asia menor pudo haber llevado el evangelio Epáfras en sus casas hermanos? ¿a qué otras ciudades? viene también en el libro de, bueno en la carta a los colosenses y que también se emocionó, se mencionó hace 15 días, ¿a qué otras ciudades pudo haber llevado el evangelio Epáfras? A la Odisea y a Ereápolis. Muy bien hermanos, el sustento viene en Colosenses 4, 12 al 13 y también en el versículo 16, todo esto en la carta a los colosenses capítulo 4 y que se irá viendo conforme avances las lecciones, hoy concluimos el capítulo 1 de la carta a los colosenses pero cuando lleguemos al capítulo 4 ahí se estará viendo y reafirmando esto que se está mencionando. Epáfras pudo haber llevado también el mensaje del evangelio a las comunidades de la Odisea y Ereápolis, además de Colosas. Otra pregunta hermanos, ahí en sus casas y aquí los presentes, ¿cuántas veces visitó Pablo a los colosenses? ¿cuántas veces? Nunca los vio, nunca los visitó, pueden dar alguna referencia, también se dio hace 15 días, esto viene en Colosenses 2, 1, si lo pueden buscar para darle lectura y para afirmar que Pablo estuvo imposibilitado en ir a la, a visitar a la iglesia de Colosas. Colosenses 2, 1, pueden darle lectura por favor. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Muy bien, dice y de todos los que nunca han visto mi rostro, dentro de los cuales estaba también la iglesia de la Odisea. Muy bien, otra pregunta y esta es la última y esta es tal vez la más profunda porque vamos a introducirnos a lo que es los problemas que sucedían o las prácticas que se estaban infiltrando en esta iglesia de Colosas. La pregunta es, ¿qué doctrinas y prácticas se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas? Y que en algunos comentarios se menciona como la herejía de Colosas o la herejía en Colosenses, ¿recordarán lo que dijo el hermano Israel hace 15 días? Algunas de las herejías o doctrinas que se estaban infiltrando, sí hermanos, ahí en sus casas también se pueden ir escribiendo. Dos, la herejía principalmente de los gnósticos, los gnósticos estaban siendo, influyendo mucho en la parte de no reconocer tanto la humanidad como la divinidad del Señor Jesucristo y desde luego que otras prácticas más como las judaizantes, como la que tuvieron los hermanos de Galacia, de los gálatas, que querían hacer, cumplir la ley para satisfacer y entonces el apóstol Pablo en la carta a los colosenses dice que Cristo es suficiente, que Él ha completado la salvación para nosotros y que no es necesario añadirle algo más de parte nuestra a esa salvación. Muy bien hermano, bueno así como escucharon y también en sus casas, una de las enseñanzas y prácticas que ya se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, precisamente como menciona el judaizar o los ritualismos, que precisamente se invitaban a esta iglesia que estaba muy alejada y que nunca visitó Pablo, pero que había maestros o falsos maestros que estaban introduciendo este tipo de enseñanzas y por eso Pablo en esta carta, como ya se mencionó hace 15 días, estaba contestando a estas problemáticas que se estaban introduciendo. Otra era el ascetismo, el cual se menciona también, es el hecho de, como dice el texto de Colosenses 2.21, no toques, no pruebes, no manejas o no conduzcas, pero bueno, entonces había ese tipo de enseñanzas de las cuales también corrige el apóstol Pablo en la carta y que se verá en el capítulo 2, la adoración a los ángeles, que también se implementaban y que a veces le daban más credibilidad o poder a estos ángeles y que precisamente en el capítulo 1 manifiesta el apóstol Pablo a los colosenses que Jesús está sobre todo. Otra enseñanza eran las ciencias ocultas, lo que acaba de mencionar el hermano Hugo sobre los gnósticos, se jactaban de tener conocimientos que nadie más tenía. Otra era la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas, también a través de los conocimientos que se planteaban en ese entonces, pensaban que solamente o para completar la obra de Cristo era necesario tener un conocimiento muy elevado y que no cualquiera podía tener, pero como ya lo vimos en la lección de hace ocho días, Cristo es suficiente. En las lecciones anteriores, prácticamente Pablo se muestra agradecido con Dios por los colosenses por unas cuantas razones, una de ellas y la principal es por la fe en Cristo, colosenses 1.4, porque sabemos que este mensaje, independientemente de que Pablo jamás haya ido ahí, hubo un hombre que llevó el mensaje, el evangelio. Otra es por el amor que se tenían entre los santos, también en el versículo 4, no solamente era la fe en Cristo, sino que se amaban los unos a los otros, es una característica de la iglesia de Colosas, pero que también debería ser una característica en la actualidad, la fe en Cristo y el amor los unos por los otros. Otra de ellas en la primera lección se daba de la esperanza que los colosenses guardaban en los cielos al escuchar el evangelio, ellos tenían esperanza en el porvenir, gracias al evangelio que fue predicado y además que daba fruto y crecía esta iglesia, eso es lo que se vio en los primeros capítulos, en los primeros versículos enseguida, también en la lección anterior, como tenían esa problemática de que a Jesús el Señor lo tenían menguado, como que no era importante o era secular, Pablo introduce en los versículos del 15 al 20, que Cristo es la imagen de Dios, el Dios invisible y que es el primogénito de toda la creación, eso es lo que se dijo hace ocho días y también que era el creador y que también era eterno y sustentador de todo lo creado, no solamente era creador, sino también que por él todas las cosas subsisten y que todo lo que fue creado por Dios, por el Señor Jesús, creado por él y para él. También nos menciona en esta carta el apóstol Pablo a los colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, el que ha recibido el cuerpo glorificado, sabemos que en la antigüedad y también en tiempos de Jesús hubo gente que murió y resucitó, pero no quería decir que en ese tipo de resurrección, sino que ha vivido, ha vuelto a la vida, pero para nunca más morir, por eso se le da el primado en la resurrección. Otra de las cosas que se mencionaban es en quien habita toda la plenitud del Padre, al Padre le plació que en el Señor Jesús habitara toda la plenitud de él, el que ha traído la reconciliación de todas las cosas y ha traído la paz mediante su cruz. Eso es todo lo que expone Pablo en estos versículos y que fue parte de la lección anterior, pero yo creo que con estas preguntas y con este resumen de lo que se ha dicho hasta el momento, podemos darnos una idea de lo que Pablo estaba tratando de decir a esta iglesia, que como ya dijimos nunca visitó, pero que no fue impedimento para que la obra del Señor fuera manifestada a esta iglesia de Colosas. En nuestra lección del día de hoy dice Pablo, ministro del Evangelio, la labor que desarrolla con gozo y vamos al versículo 24, ahí en sus casas, Colosenses 1.24, tenemos una primera parte que nos dice de la siguiente manera hasta la coma, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, vemos que el apóstol Pablo tiene gozo por lo que padece por los Colosenses, sabemos que el padecimiento de Pablo, él se encontraba gozoso a pesar de su situación, esta carta de Colosenses así como las anteriores, Filipenses, Efesios y Filemón fueron escritas desde la cárcel, entonces vemos que ni la cárcel era un impedimento para compartir el Evangelio, ni tampoco era un motivo de tristeza, sino por el contrario, porque para Pablo era un gusto, un gozo, vemos que también en ese momento Pablo escribió la carta a los filipenses y en el capítulo 4, versículo 4 de la carta a los filipenses, el apóstol Pablo invita que seamos de un mismo sentir e invita también a que nos gocemos en el Señor siempre y lo vuelve a repetir, les digo otra vez que se gocen y sabemos que el gozo no debe de menguar, no debe de ser un impedimento a pesar de las circunstancias y que es lo que vivimos en la actualidad, el problema que se está viviendo a nivel mundial, pero que Pablo también estaba experimentando y no hablaba, ahora sí que nada más por decir las palabras o por decir cualquier cosa, sino que realmente Pablo estaba gozoso y Pablo les dice a los colosenses que está gozoso por padecer de ellos. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos menciona todo lo que padeció Pablo y sin embargo no fue impedimento para cumplir su misión, su padecimiento tenía un propósito, ustedes recordarán hermanos que cuando fue llamado Pablo, cuando iba de camino a Damasco y que le apareció el Señor en un resplandor de luz y que fue tirado a tierra y que él se quedó sin ver y después se le dice a un hombre llamado Ananías que le fuera a ver porque le habían dado instrucción a Pablo que fuera a un lugar y que Ananías le vería ahí, pero Ananías tenía miedo porque decía este hombre en tus comunidades ha perseguido a los santos, ha perseguido a los creyentes en Cristo, pero sin embargo el Señor le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa era la misión de Pablo que ya el Señor había predispuesto cómo funcionó la labor del apóstol y en el versículo 16 de Hechos 9 dice porque yo le mostraré cuando le sea necesario padecer por mi nombre, aquel que era perseguidor de la iglesia en este tiempo iba a ser ahora, digámoslo de alguna manera a lo mejor que lo podamos entender, pasor de un equipo a otro, el que perseguía iba a ser ahora perseguido, el que encarcelaba iba a ser ahora encarcelado y vimos que en Filipos fue encarcelado, ahora en Roma también está encarcelado pero no era motivo para que el apóstol Pablo se menguara en su actividad y también en el gozo, el que decía gócense no podía decir otra cosa más que precisamente que a pesar de las circunstancias se gozaran, se gozaran los colosenses, también se gozaba el apóstol Pablo por ellos. Dura era la vida de los profetas, dura ha sido la vida de los apóstoles nosotros que lo hemos leído, que anunciaban la voluntad de Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento, en el libro de Mateo en los versículos 5 al 11 hay una declaración del Señor Jesús con respecto al sufrimiento, ustedes ya la recordarán porque es la bienaventuranza, Mateo 5 11 al 12 dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Versículo 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y a veces cuando razonamos el por qué alguien que es siervo de Dios, profeta, apóstol, hijo de Dios padece y dice el Señor Jesús es por su causa, es por su nombre, a veces es irracional pensar que al dar una noticia de arrepentimiento, al dar una noticia de invitación a Dios hacia cualquier persona que venga de las tinieblas a la luz, tenga como pago, como retribución el odio, el enojo, los golpes y hasta la muerte, es lo que ocurría con los profetas, es lo que ocurría con los apóstoles y no fue ajeno el apóstol Pablo. También el Señor decía en otra declaración en su lamento por Jerusalén y precisamente viene a nuestras mentes como el Señor sabiendo todas estas cosas le decía a Jerusalén poco antes de ser entregado y para ser muerto. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Sabemos que esta persecución y este maltrato a los profetas y apóstoles se dio primeramente en Israel, en Jerusalén, pero posteriormente a Pablo lo que le ocurrió no solamente ya con su pueblo y su nación sino también llevando el mensaje a otras comunidades, donde había sinagogas, donde lo apedrearon, donde lo persiguieron y en su propia tierra fue llevado de Jerusalén a Roma para ser enjuiciado. Vemos que son peligros que el siervo de Dios, el siervo de Cristo padece y en nuestro tiempo podríamos decir gracias a Dios no tenemos a la mejor esta situación, pero una de las cosas que podría traernos a menciones por qué en este tiempo no tenemos esta situación. Sabemos que hay estados regularmente en el sur donde sí se padecen, donde por la fe en Cristo se queman casas, se matan, se persiguen. En otros países tal vez como los países comunistas, uno de ellos China, también hay alta persecución y no permiten que se propague el evangelio fluidamente, más sin embargo sabemos que esto poco a poco va avanzando y todo con el objetivo hemos dicho estas persecuciones, estas aflicciones y es para llevar a la gente inconversa, la gente de pecado al Señor Jesús y aunque para eso muchas veces el ministro o el siervo de Cristo tenga que padecer estas situaciones complicadas. No es cosa sencilla ni cosa fácil y yo creo que muchos de nosotros en nuestras casas, aquí en la iglesia, en esta localidad donde vivimos no se ha padecido, aunque también traemos a memoria que cuando se funda esta iglesia tampoco fue cosa sencilla, sino por el contrario, pudo haber derramamiento de sangre o muertes. Pero en este tiempo en donde vivimos realmente en comodidad, podríamos decir gracias a Dios por estos siervos como Pablo, como Epáfras, como nuestros abuelos o bisabuelos que sí padecieron esta situación y que ahora nosotros disfrutamos a pesar de ciertas complicaciones que no tienen nada que ver con estas aflicciones que sufrían nuestros antepasados, los apóstoles y los profetas. Hay a continuación la segunda parte de este versículo, versículo 24 en la parte consecutiva después de la coma y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Otra vez y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Este versículo es muy controversial porque pareciera que Pablo estuviera diciendo que por sus sufrimientos ha completado la hora de Cristo, pudiera decirse. Tenemos varios textos y varios señalamientos en la palabra de Dios que no es así. El sufrimiento de Pablo no era como parte de la redención, sabemos que eso solamente se le atribuye al Señor Jesús. Los sufrimientos que Pablo estaba experimentando podríamos decir que eran como parte de las consecuencias de creer en Cristo, el Señor ya lo había dicho, los profetas les ocurrió lo mismo, llevando el mensaje. No era un sufrimiento para redención sino más bien era un sufrimiento como consecuencia de llevar el evangelio y como consecuencia de creer en el Señor Jesucristo. Él ya lo había anunciado que por su nombre seríamos odiados. Dice, el siervo no es mayor que su Señor, sino que así como me han hecho a mí, que lo han perseguido, así os perseguirán y dice y los echarán a las sinagogas y el mundo los odiará por causa de mi nombre. Y esto lo vemos desde tiempos antiguos hasta en el apocalipsis. Los últimos dos mensajeros de Dios siendo asesinados y matados y expuestos en la plaza de Jerusalén, muertos por tres días, no dándoles sepultura, pero después son levantados y resucitados y llevados a los cielos. O sea, desde el principio hasta el final esto ocurrirá y es para que nosotros tengamos comprensión y entendimiento de que así es la situación de los que comparten el evangelio. Que a veces hemos sido tal vez engañados, no nada más en esas iglesias de la prosperidad, sino también en nuestro tiempo en el que el Hijo de Dios no tiene por qué sufrir, pero la palabra del Señor dice lo contrario, que a veces los que predican el evangelio pudieran ser martirizados, ofendidos, insultados, como lo fueron los profetas y los apóstoles. Aquí habla del servicio que como cristianos debemos dar al Señor en la iglesia, sufrir en su santa obra es un alto privilegio en favor de su cuerpo en la iglesia. Los padecimientos de Pablo eran en favor de su iglesia y en este caso de los colosenses, a pesar de que nunca los vio. En nuestro comentario de, bueno en la verdad central de nuestras lecciones dice lo siguiente, para cumplir lo que falta, porque es la parte que a veces causa controversia, no es que los padecimientos de Cristo sean insuficientes para nuestra salvación, sino que la iglesia como entidad no puede llegar a la perfección, sino por medio del sufrimiento y esta declaración que dan nuestros hermanos de las lecciones es bastante, podríamos decir fuerte, porque entonces entendemos que por medio de los sufrimientos pudiéramos llegar a la perfección y si no hemos sufrido o padecido, entonces qué está sucediendo, no en todos los lugares es lo mismo, nosotros gozamos de libertad y hasta por las leyes de nuestra nación, la ley de asociaciones religiosas da la permisión para proclamar el evangelio, para manifestar alguna otra religión y la libertad para hacerlo en cualquier lugar prácticamente, sabemos que a veces se dice una cosa, pero lo que pasa por ejemplo en esos lugares del sur, en los estados, pues no se obedece tampoco la ley aún de esta república, pero vemos que por lo menos por escrito está la libertad, está el derecho a creer, está el derecho a manifestar nuestras creencias, pero en la realidad a veces no es tal cual y eso lo vemos en lugares como el sur, pero qué opinan hermanos ahí en sus casas de esta situación que dice el comentario, que la perfección no llega sino por el sufrimiento, sino que la iglesia como entidad no puede llegar a la perfección sino por medio del sufrimiento, entonces ahí es donde, qué podríamos pensar hermano, porque esto le ocurrió a los apóstoles, a los profetas, al mismo Señor Jesús y a muchos otros a lo largo de la historia, pero qué piensan por esta situación, es necesario el sufrimiento para llegar a la perfección, cómo lo podríamos contestar, pero también fundamentados en la palabra del Señor, qué opinamos hermanos. Creo que como bien lo dijiste hace un momento, el sufrimiento es una consecuencia que todo creyente en Jesucristo va a experimentar todo, porque recuerdo hace tiempo que leía yo un artículo de Soren Kilkegaard, es un teólogo danés, cuando estaba viendo morir a un obispo y en el culto funeral decían que era un gran testigo de la fe, había muerto un gran hombre, un gran testigo de la fe y Soren Kilkegaard dijo, ese no puede ser un testigo de la fe, él no tiene ni un solo rasguño por causa del Evangelio, entonces él murió en abundancia, lleno de joyas, nunca tuvo como lo dijo él un rasguño, entonces esas precisamente lo que dice el apóstol Pablo, son las evidencias de un verdadero ministro de la palabra, porque siempre va a tener ese tipo de situaciones difíciles, hoy estamos leyendo una carta en donde estaba siendo encarcelado por causa de la palabra, entonces y así y él en otra de las cartas dice que han naufragado, lo habían apedreado, lo habían azotado y bastantes cosas y esas realmente son las marcas, entonces en este sentido creo que hoy tenemos, no necesariamente que las busquemos, no, esas son consecuencias como tú dijiste de predicar el Evangelio, pero probablemente no estamos predicando el Evangelio y por eso es que no tenemos las marcas de un verdadero creyente, entonces ciertamente van a servir para purificarnos, para hacernos más fuertes, para afianzarnos más en la palabra, para entender más cuál es nuestro rol como ministros de la palabra, pero no que las tengamos que buscar, o sea no quiere decir que agarre y que me vaya como hoy, creo que en la semana salió un hombre que se fue a la Santa Muerte, en frente de la Santa Muerte y empezó a hablar de Cristo, o sea realmente no sé si deberíamos de actuar de esa manera, en ese sentido de no respetar las otras, a las otras culturas, pero sí de no dejar de predicar el Evangelio, como tal, entonces puede ser que yo la vaya a buscar y pues sí casi salgo muerto porque pues se va, voy a resear todo eso, como tal, pero entonces hay que tener creo que cuidado en ese sentido de cuál es mi verdadero ministerio al predicar la palabra y no al insultar o al agredir a otras culturas. Sí hermano, gracias por el comentario, en lecciones pasadas cuando estudiamos la carta a los filipenses, una porción en filipenses 1.29.30 en donde Pablo le dice a los filipenses y cuando leímos esa carta vemos que prácticamente no había mucho que corregir, por así decirlo a los filipenses, sino por el contrario, le decía constantemente era el gozaos, solamente ahí había unas hermanas a las cuales se les hacía una recomendación, pero a esta iglesia se le dice en el primer capítulo, versículo 29.30, filipenses 1.29.30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, o sea sabemos que Pablo estaba hablando desde la cárcel y dice, el conflicto que él tenía era precisamente por la predicación del evangelio, ahí en la iglesia de Filipos él tuvo un problema con cuando de una mujer sacó un espíritu de adivinación y eso le ocasionó problemas para ir a la cárcel, o sea y también decían como estos hombres que siendo judíos vienen a anunciar palabras o enseñanzas que no corresponden a nuestro pueblo, entonces vemos que aquí el apóstol Pablo dice eso, no solamente se nos ha concedido a nosotros que creamos en él, sino también que padezcamos por él. Vamos a continuar hermanos en el versículo 25, dice también Pablo, de lo cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Sabemos que en muchas de las cartas Pablo manifiesta que él es apóstol o siervo de Cristo, no por su voluntad sino por el contrario, porque Dios le llamó y nosotros conocemos la historia cuando fue llamado, para beneficio de la iglesia, para anunciar el mensaje a los tanto judíos, griegos y hasta reyes, para proclamar la verdad de salvación por la fe en Cristo, ese era el evangelio de Pablo, la vivencia de su llamado está clara desde que iba a Damasco para conseguir, para perseguir a los creyentes en Cristo, cuando el Señor le detuvo y lo llamó al ministerio de la predicación y corroboró no siendo rebelde a su llamado, cuando estaba frente a el rey Agripa, él menciona y precisamente da testimonio de cómo fue su llamado, poco antes de ser llevado encarcelado a Roma y dice él que no fue rebelde a su llamado, sino por el contrario, anunció primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y todos los que estaban en Judea, a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque en ese tiempo ustedes saben cuando regresó a Jerusalén, dice que muchos judíos ya le esperaban, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, sabemos que la obra de Dios nadie la puede parar hasta que él dice hasta aquí, a él pretendían matarlo, mas sin embargo fue rescatado por Dios y él lo reconoce así, para cumplir el mensaje para el cual le había sido encomendado y como dice ahí en el texto, hasta que cumpla la palabra de Dios, eso le ocurrió al apóstol Pablo, entonces vemos que Dios nos hace un llamado a servir en la iglesia, seamos ministros en plena comunión o congregantes debemos de servir con gozo al Señor y con ánimo voluntario, la función del apóstol Pablo no tienen, no todos pudieran padecer así, pero con respecto a nosotros, cómo podemos servir al Señor, cómo podemos actuar dentro de nuestros términos, que a lo mejor no somos grandes evangelistas o no vamos a grandes lugares, no vamos a otros países pero dentro de nuestro mismo hogar, dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestro mismo contexto en iglesia, dentro de nuestra misma comunidad, colonia, vemos que siempre hay trabajo, siempre habrá algo que hacer en favor de los demás, enamora a los escogidos y enamora al mundo y así lo dice Juan 3.16, Dios amó al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, no sé si tengan algún comentario hermanos, si no pasamos a los siguientes versículos 26 y 27, ahí en sus casas hermanos también, si hay alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerlo, adelante. Creo que ahorita recordando la oración que hacíamos hace un rato de el ministerio que tenemos de predicar la palabra de Dios, me viene a la mente Cornelio, como el ángel le dice a Cornelio que vaya con un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, o sea, como aún los ángeles no tienen ese privilegio, a pesar de que son servidores de Dios, no tienen el privilegio de predicar sino solamente nosotros, entonces en ese sentido tenemos que entender que no solamente es de los pastores, los ancianos o los diáconos, sino es de todo creyente en Jesucristo, todo aquel que ha creído en Jesucristo es nuestro ministerio, es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí hermanos, gracias, ahí en sus casas, no sé si tengan algún comentario y lo van leyendo los hermanos, y precisamente lo que orábamos hace un momento en la mañana, precisamente por los ministros del Señor, que sabemos que no todo es fácil, sino por el contrario hay complicaciones a veces de sustento, pero que sin embargo como lo vemos aquí con el apóstol Pablo, yo siempre estoy ahí en favor para defenderlos a su tiempo, porque sabemos que a veces tampoco puede salir todo favorable según nuestra perspectiva, sino que Dios tiene el tiempo de todos. Bueno, en los siguientes versículos, versículos 26 y 27 Pablo, el ministro del Evangelio, ante los gentiles que precisamente esta iglesia de Colosas y sabemos que todo aquel que no era judío era considerado gentil, gentil o también a algunas ocasiones se les dice incircuncisos, porque no se practicaba en ellos. La circuncisión dice la palabra del Señor en el versículo 26 del capítulo 1 a Colosenses, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos y leemos esta palabra principalmente misterios que había sido oculto, esta palabra no solamente viene en este pasaje de Colosenses, también viene en otros pasajes, por ejemplo en el libro de Efesios y que cada misterio que menciona el apóstol Pablo tiene que ver con una situación o con una revelación, tanto en estas cartas y también como hace rato lo mencionamos, también en el libro de Apocalipsis mencionan que hay misterios y que podemos decir al respecto de misterios, que a veces también escuchamos, creo que no hace mucho precisamente cuando vimos el libro de los Efesios, donde se mencionaba esto, que no es algo ocultista sino más bien es una verdad, una manifestación de Dios que no había sido revelada a los antepasados, al pueblo de Israel, pero que ahora ha sido revelado, de hecho el mismo Señor Jesucristo, no se les había dado a conocer las riquezas del reino de los cielos, sino que les hablaba por parábolas y no todos comprendían y precisamente era cerrado este misterio a los que se hacían sentir o creer más elevados en conocimiento y eso a saber a los sacerdotes, que lejos de atraer al pueblo al arrepentimiento, más bien lo alejaban con tantas cargas decía el Señor Jesús, entonces ha habido misterios que pero más bien quisiéramos decirlo como aquella manifestación de Dios, que no se reveló antes pero que ahora ha sido manifestado y este misterio del cual habla en el versículo 26 que estuvo oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido revelado a los santos, lo vamos a leer en el versículo 27, pero bueno dice el comentario, se da a entender algo que una vez estuvo oculto pero después fue revelado a la iglesia, la iglesia formada por judíos y gentiles era desconocida en el antiguo testamento pero estaba en el plan de Dios, el Señor Jesús lo afirmó refiriendo a la formación de la iglesia en un futuro, el misterio no era que los gentiles serían salvos sino que podrían ser coherederos, eso viene en Efesios 3, 5 al 6 con respecto a lo que nos dice esta parte del texto, dice en Efesios 3, 5 al 6 el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo en el evangelio, sabemos que en la antigüedad del pueblo de Israel fue uno solo, fue escogido por ellos y que muy difícilmente eran tratados a todo aquel que no era judío, todo aquel que no era partícipe del pacto de Abraham, todo aquel que nacía afuera, vemos que hubo una manifestación de Dios, por ejemplo cuando salieron de Egipto muchos egipcios fueron llevados, o sea había manifestaciones pero no claramente, cuando conquistaron la tierra prometido a un grupo, los gabaunitas que también mintieron pero para ser incorporados, sin embargo Dios los defendió cuando tuvieron problemas, o sea poco a poco se iba manifestando, aún sin embargo aquí en la lección nos dice que no se refiere a que gentiles o gente extraña a la nación de Israel fuera integrada al pueblo del señor, sino que se refiere, dice aquí la lección a que tanto judíos como no judíos pudieran tener las mismas herencias y beneficios del señor a los colosenses, en otras cartas se menciona eso, también vemos que a veces las actitudes de los apóstoles como el caso del apóstol Pedro cuando dice que fue y estaba de visita con la iglesia de Antioquía, dice que mientras estaba ahí, él se comportaba de una manera pero cuando fueron enviados mensajeros de Jacobo, uno de los apóstoles, su comportamiento cambió y lo reprende el apóstol Pablo, dice como cuando no habían llegado los mensajeros de Jacobo, tú te comportabas de una manera pero ahora que han llegado, como que de cierta manera los rechazas, hace rato esto mencionaban la historia de Cornelio y precisamente cuando es llevado el apóstol Pedro con Cornelio y que recibe una visión diciéndole, bueno el señor en esa visión de un lienzo que bajaba con todo tipo de animales y que a él se le decía come, pero él decía es que yo nunca he comido cosa inmunda y el señor le responde no llames inmundo a lo que el señor ha santificado, o sea si había un sesgo entre judíos y no judíos, eran de cierta manera menospreciados, de hecho cuando va Pedro al lugar donde estaba Cornelio y con toda su familia y gente cercana a él, amigos y cuando Pedro les estaba predicando y exponiendo el evangelio, dice que repentinamente el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los que estaban escuchando el evangelio y se sorprenden los que estaban con Pedro, dice los de la circuncisión se sorprendieron de que haya ocurrido que también a los gentiles se haya manifestado y hayan recibido el Espíritu Santo, ese era otro de los misterios y también misterio tanto para los judíos porque sabemos que por la historia bíblica en el Antiguo Testamento no todos recibían el Espíritu Santo sino nada más algunos reyes, los profetas, sacerdotes, o sea no todos venían, en los jueces vemos la historia de Samson que decía que descendía el Espíritu por tiempo, no permanecía, ese también era otro misterio pero que ahora ha sido revelado a la iglesia que ha sido revelado a nosotros, entonces quedan al mismo nivel tanto judíos derribando la pared de intermediaria de separación, Efesios 2, 12 al 14, en el judaísmo los gentiles creyentes eran inferiores a los judíos pero en la iglesia de hoy no hay judío, no hay griego, gracias a Dios por darnos esta bendición, dice el texto, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos, no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, ni libre, no hay varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo y si vosotros sois de Cristo ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa los herederos, todo este beneficio para gentiles y para judíos lo da la fe en Cristo, porque dice que si somos bautizados en Cristo ciertamente estamos vestidos de Cristo y si somos de Cristo ciertamente herederos de la promesa hecha sabrán, conforme a las promesas hechas a los herederos. Tenemos este beneficio y lo tuvo la iglesia de Colosenses, el recibir el beneficio de ser igualitarios en las promesas con respecto a Dios. A Dios le plugó en su santa voluntad y conforme a su misericordia revelar en su tiempo su propósito eterno, junto con todas sus riquezas de gloria de este misterio. La revelación especial a Dios había sido antiguamente solamente a los judíos, pero ahora este admirable hecho es revelado también a los gentiles, a quienes vivían en Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, en el mundo se les ha dado la esperanza de gloria. Todo lo relacionado con nuestra salvación y la bendición implícita de Dios que le dio a conocer por medio de su santa palabra. Y ahora nosotros lo tenemos a la mano, podemos conocer las promesas que fueron dadas anteriormente, pero que ahora nosotros por medio de su palabra podemos conocer y que ahora lo que también se le prometía a los colosenses y que también se les igualaba a los colosenses con los judíos, ahora también ese mensaje es aplicable a nosotros, tenemos las promesas de Dios, tenemos el beneficio de Dios, tenemos la salvación por Dios que fue dada únicamente a los que creen en su nombre. Porque dice Pablo, no es judío el que es en el exterior, sino el que lo es en el interior. Sabemos que una cosa es lo espiritual, otra cosa es lo material, pero que ahora Dios nos hace partícipes a esta iglesia en la actualidad, de esos beneficios y de esas bendiciones. ¿Cuál es ese beneficio? Lo leemos en el siguiente versículo. A los cuales, 27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y esta parte en particular, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Anteriormente sabemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando vivían en el desierto, el pueblo se le ordenó hacer un tabernáculo, dentro de lo cual el pueblo habitaba alrededor, en campamentos, y decía que la gloria de Dios y la presencia de Dios se manifestaba por medio de una columna de fuego durante el día y una columna de humo durante el día y una columna de fuego en la noche. Pero representaba la presencia de Dios, Dios habitaba con ellos, siempre ha sido eso desde el principio, desde el Edén, desde tiempos cuando moraban en el desierto, cuando Dios por medio de Salomón construía el templo, Dios siempre ha querido habitar entre los hombres. Pero esta promesa que hoy, que leemos en esta parte de Colosenses 1.27 es que ya no solamente Dios habitaría con nosotros, sino que habitaría en nosotros, sino que habitaría en nosotros. Hay varios pasajes que nos dan la noción de esto, de esta promesa y de este misterio que no había sido dado anteriormente. En Corintios, 1 Corintios 3.16 y 17, un texto muy conocido dice lo siguiente, ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Entonces esa promesa es, ¿y cómo puede darse? Si no es por medio de la llegada o el envío del Espíritu Santo. Otro texto dice en Corintios, 1 Corintios 6.19-20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por medio de precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6.19-20. Esta bendición de no, que no solamente Dios habite con nosotros, sino en nosotros. Dice Efesios 4.30, No creéis que el Espíritu Santo es, no, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados por el día de la redención. Y esa es una invitación, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces dice, no lo contristáis, porque con él fuiste sellados para el día de la redención. Este era uno de los misterios que también se daba en las iglesias, y como lo leímos o lo mencionamos cuando Pedro estuvo presente con Cornelio, también los gentiles son partícipes y son llenos y en donde habita Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a pasar a los siguientes versículos, no sé si haya preguntas ahí de nuestros hermanos en YouTube. Esperemos que quede todo claro. Hay bastantes referencias, pero bueno, vamos a pasar a los versículos finales de nuestra lección. Pablo, como ministro del Evangelio, mostraba su servicio al Señor con responsabilidad. Dice el versículo 28, El cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Parte de la misión del apóstol Pablo, aparte de anunciar el Evangelio, es amonestando a todo hombre. Sabemos que la Escritura nos sirve para el propósito de enseñar, para redarguir, para corregir, y es lo que hacía en función el apóstol Pablo, conociendo el mensaje que Epáfras le había llevado, de las cuestiones que se estaban presentando en esta iglesia de Colosas, y que también se verán en el capítulo 2 y en los capítulos siguientes, de cuál es el consejo, cuál es la exhortación del apóstol Pablo a los colosenses, amonestando a todo hombre, y enseñando a toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pablo, al proclamar a Cristo, que ahora mora en el corazón de los creyentes gentiles, lo hacen con amonestación y consejo para instruir a todos. Sin duda lo hacía así para corregir las falsas enseñanzas acerca de Cristo en Colosas, y en las iglesias, de modo que todos los creyentes sean maduros en su fe en Cristo, en la sana doctrina y no sean como niños espirituales. Que ésta sea constante la ocupación de quien estamos al frente de la iglesia del Señor, exhortando a los hermanos, amonestándonos a que sean fieles y no se aparten del camino de Dios. Sabemos que esto se da, lógicamente, por la participación de la iglesia, por el esfuerzo que da el Señor a los siervos, de traer siempre la palabra del Señor, que es algo de lo que nunca falta o debería de faltar, sino para que precisamente, como dice el apóstol Pablo, a fin de que los creyentes sean presentados delante de Cristo perfectos. Y esto por medio del conocimiento que nos da a través de sus ministros, y que respalda a través de su Espíritu Santo, que nos redargulle y nos enseña. Por la gracia de Dios, San Pablo era un hombre muy preparado en las ramas del conocimiento humano de su época, sobre todo era gran conocedor de la palabra de Dios, que aprendió desde niño, que eso es también lo que los padres, es uno de los énfasis. Ahora que vemos que se toman clases de las primarias, secundarias, y prácticamente a todos los niveles desde casa, a veces se viera como no un beneficio, porque recordamos que también muchos padres trabajan, y que se dificulta mucho la enseñanza, pero si aparte de que están obligados a estar en casa, pues es un beneficio, como lo veíamos en Pablo, no es obstáculo estar en la cárcel, lo hacía por medio de las cartas, o por medio de aquellos que escucharon el Evangelio como empafras. En este caso en el que vivimos, y que muchos niños están en sus casas, también es un don o un regalo de Dios el que estén en la casa, porque a quién se le indica y se le instruye que se eduque a los niños, instruye al niño en su carrera, y estas palabras que te intimo hoy dice Moisés al pueblo, las repetirás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Entonces vemos que no siempre es todo negativo en las situaciones que nos pasan en el mundo, sino por el contrario. Todo tiene una razón de ser, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos deberían de ayudar para bien. Y si en esta situación que estamos, pues debemos de aprovechar, y que los niños y los jóvenes están en casa también, que los padres pudieran cumplir también su misión, no solamente la iglesia o los ministros, sino también los padres de familia, como misión de compartir la palabra del Señor. Continuamos en el versículo 29, en el cual aún trabajo, dice el apóstol Pablo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente, dice el apóstol Pablo, en lo cual aún trabajo. Estaba encarcelado y no era obstáculo para Pablo, y seguir sirviendo a la iglesia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en Filipenses 1, del 12 al 13, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más, a hablar de la palabra de Dios. Estas prisiones de Pablo que le ocurrieron, en el caso de la iglesia a los filipenses, sirvió de una cosa, que se animaran a predicar el Evangelio. No fue solamente el hecho de que quedó encerrado y ya. Sabemos que por medio de las cartas, y aún por medio de hermanos, que se animaron a predicar, el encarcelamiento de Pablo sirvió para animar a los hermanos. Y como lo vimos, no fue concedido solamente que creyéramos en Cristo, sino que también padeciéramos en su nombre. Bueno, continuamos hermanos, y dice ya para, casi para concluir. Con el deseo ferviente que de los creyentes pudieran tener la vida plena en el Señor Jesús prometió, Pablo predica el Evangelio en todos sus aspectos y emplea todas sus fuerzas que Dios le ha dado. Desarrollar la madurez de los creyentes y una vida santa, llena de los fritos espirituales, que requiere de mucho trabajo y esfuerzo agotador. Para hacer todo esto, necesitamos el poder de Cristo. Por eso el apóstol de los gentiles responde en servicio esforzado para edificar la iglesia. Proguemos al Señor, nos dé de su poder para cumplir con nuestras responsabilidades ministeriales en su santa obra. Vemos que toda esta obra del apóstol Pablo, que no conocía personalmente a los colosenses, aún en sus prisiones, tuvo el beneficio de conocer a esta iglesia. Vemos que Epáfras pudo llevar el Evangelio y así sucede en ocasiones dentro de las cuales hay gente o hay hermanos o en esta ocasión en la situación que vivimos y lo vemos precisamente en este servicio de YouTube o también en otras aplicaciones, como por la obstaculización de esta enfermedad, no es que hayan surgido las iglesias, sino más bien se manifestaron y que también buscan la forma de llevar el mensaje. No solamente a los inconversos, sino también a los creyentes, de los cuales es de agradecer a Dios que teníamos, que tuviéramos estas aplicaciones en tiempos de Pablo, que tuvieran ministros esforzados, comprometidos con la palabra del Señor. ¿Qué nos enseñaría estos breves versículos que concluyen el capítulo 1 de Colosenses? Y así concluimos esta parte del capítulo 1, en donde vimos la gratitud de Pablo por los colosenses, iglesia que no conocía, donde vimos que una de las primeras enseñanzas y doctrinas que Pablo enseña es introducir a Cristo como el Supremo y que como Cristo como el Supremo también tiene servidores, tiene apóstoles o tuvo apóstoles y que después de los apóstoles tuvo otros siervos y lo vemos en epáfras y que en otras cartas también vimos como epafrodito. Y así sucesivamente. ¿Qué concluimos hermanos en este momento? Los ministros del Evangelio tienen el privilegio de crecer a este ministerio, no por voluntad del hombre, sino de Dios. Sabemos que el Evangelio se sostiene por la gracia de Dios. El Evangelio ha llegado a muchas partes del mundo por la gracia de Dios, por medio de sus siervos. Otra cosa que concluimos es, Dios es quien capacita a sus ministros con dones espirituales para el desempeño del servicio de la predicación. Vemos que en ocasiones muchos profetas decían, yo soy niño, ¿cómo puedo hablar? Moisés le ocurrió lo mismo. Para hablar con el faraón. Pero sabemos que Dios es el que capacita. Entonces, nuestra tarea es leer la palabra del Señor, esforzarnos por meditar y estudiar la palabra. Y no solamente que se quede en la meditación, sino en la práctica y en el compartimiento de la misma. Otra cosa que concluimos es, en relación a esto, el apóstol Pablo enseña con su ejemplo, la actitud correcta que el ministro del Evangelio debe adoptar para realizar su tarea. Es decir, ¿qué actitudes debemos de tener al compartir y al enseñar? Hacerlo con gozo, hacerlo con responsabilidad, con humildad, con buena voluntad, perseverantes y con disposición. O sea, no hacerlo de mala gana. Sabemos que por las enseñanzas del Antiguo Testamento y también por las enseñanzas del Señor Jesús como ofrendas. ¿Cuáles eran las ofrendas que a Dios le agradaban? Las ofrendas voluntarias. Entonces, que sea nuestra actitud de que lo que hagamos sea voluntario, con buen ánimo, con disposición y dando gracias siempre, como lo aprendimos en este capítulo del apóstol Pablo. Siempre dando gracias a Dios por lo recibido y aún por las aflicciones. Concluimos parte de este capítulo. Dios mediante nos permitirá continuar con el capítulo 2. Esperamos que sea de bendición para todos nosotros, para los que estamos presentes, unos cuantos, pero también para la iglesia que está en sus casas. Aprendamos a ser agradecidos a nuestro Dios, por los ministros que Dios nos ha puesto en nuestro camino para nuestra enseñanza con el objetivo de perfeccionar a los santos. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar con el orden de culto.